Eran cabeza de familia, económicamente dependíamos de ellos y ahorita hemos quedado desamparados. 203 familiares del personal de salud fallecidos por COVID-19 acudieron este jueves al Ministerio de Salud en busca del cumplimiento de la ley transitoria, mediante la cual se les asignará un fondo de compensación. Sin embargo, personal administrativo del Minsal les dijo desconocer del decreto. Es preocupante porque la verdad que es un derecho ganado y que no sepan absolutamente nada ni una letra de lo que diga ese decreto, sí es preocupante porque el Ministerio de Salud ya tendría que saberlo, ya tendría que estar enterado de quiénes somos las familias afectadas. Cabe destacar que la Ley Especial Transitoria para la Constitución de Fondos de Compensación Económica para los Familiares del Personal de Salud entró en vigencia el 24 de septiembre del 2020 y desde esa fecha esposas, esposos, hijos e hijas y hermanos han tocado puertas de diferentes instituciones de salud sin una respuesta favorable. Pues hasta hoy en día no se nos ha dicho nada de ese decreto, se mencionó, se dijo, yo he ido a dirección de hospital de Saldaña y hasta hoy no me han dicho nada, lo único que me dicen es hay que esperar, que nos manden una nota, que nos notifiquen, es lo más que a mí me han dicho. Yo vine la semana pasada acá al Minzala a hacer la misma pregunta, qué se podía hacer, cómo hay que seguir, no me dijeron ahorita, no se están aplicando esas personas, solo se les estaba aportando a las personas que habían muerto de agosto hacia abajo, agosto del 2020 a la fecha. Mi esposo murió el 10 de junio, por lo consiguiente no era incluido, es la única respuesta que a mí me dieron hasta hoy en día. Sin embargo, este grupo de personas manifiestan continuarán insistiendo hasta ser escuchados, ya que solicitan atención psicosocial a las familias, construcción de plazas ecológicas conmemorativa, creación de un fondo especial en el que se apoyen los estudios de hijos e hijas del personal de salud, asimismo ampliar el reconocimiento económico, el que actualmente es de 30 mil dólares, priorizando este último, ya que aseguran enfrentan problemas económicos. Mi familia me está apoyando, pero ese apoyo tiene límite, entonces esa es mi preocupación, necesito salir adelante, pero así está bien difícil, no hay forma. En el aspecto de salud me ha tocado gastar en privado, puesto como era beneficiaria de adelante, tenía seguro social, hoy ya no lo tengo. Ya una enfermedad a mí me toca pagar la parte. Por tal razón, familiares del personal de salud de primera línea fallecidos por COVID-19 hacen un llamado a gremios, sindicatos de salud y organizaciones sociales a unirse a este proceso. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Medina, TVM El Salvador.